¿Qué tal banda? Fíjense que hemos llegado al punto sin retorno. Estos dos compas que están aquí ya están tan mal influenciados con nosotros que lo inevitable ya ocurrió. Realmente lo que estamos haciendo es desalojarnos porque no pagaron la renta. Entonces les estamos quitando todo el equipo y demás porque para la vida. Amigos, ¿qué tal? Excelente día. Ahora estamos llegando al lugar en donde vamos a extraditar todos estos equipos que están aquí, que ya son del corporativo. Los vamos a poner en el taller. Lo que pasa es que vamos a pasar una máquina CNC y tenemos que desalojar algunos equipos para llevarnos esta sumer máquina. Está muy grande y bueno, tenemos cuenta regresiva porque hay que entregar el local. Porque ahora este será su nuevo espacio que es una extensión de mi taller. Toco madera pero no suelto el fierro, que está en el edificio en diferentes niveles. Bueno, pero en el espacio de abajo va a estar la máquina CNC, que es el lugar óptimo para que esté esa máquina. Y les explico banda, para nada esto es un embargo, al contrario. Lo que estamos haciendo es asociarnos con los chavos de Edgepoint para crear un frente de soluciones mucho más contundente a nivel de lo comercial, lo espiritual y lo económico. Y obvio, para que este creciente corporativo sea eficiente y además muy redituable, lo primero que hay que hacer es reducir los gastos. Por eso estamos haciendo esta fusión y llevando estos equipos al taller para no tener que pagar renta en este local. Y allá además estamos geográficamente y técnicamente mucho más dispuestos y con mucho más equipo. A ver banda, tenemos aquí un caso, no sé si a ustedes les pasa igual. Ahorita que estamos sacando todo de aquí y que tenemos que llevarnos todo esto que es para el corporativo. Vean, nos hicimos socios de todo esto, miren. Miren. No, todo ahí sirve. Ahí tiene cuatro meses, pero mira. No, siga. A ver, pruébalo un día. Ya se me rompió un texto. No, igual es horrible. Uno sin control es capaz de acumular puras chingaderas. No sean como nosotros. Eso que se aprecia allá arriba es mi taller. Y la extensión donde va a entrar la CNC es precisamente aquí abajo en el estacionamiento. Tenemos el inconveniente de que tiene una pendiente. Es decir, vamos a tener que trabajar con ese desnivel de manera temporal y luego poco a poco ir corrigiendo ese desnivel a manera de dejarlo bien horizontal. Ahorita por lo pronto de avanzada la máquina CNC la vamos a instalar y la vamos a nivelar a ella solita. Y poco a poco vamos a ir viendo qué solución le damos a la pendiente que tiene la rampa del estacionamiento. Ya saben, adaptándonos como siempre. Pero ahorita nos está haciendo falta una grúa y una plataforma para poder mover la cortadora CNC hasta acá porque está pesadísima. Y banda, este salto cuántico ya está en curso. El taller va a crecer, pero más importante aún. Ahora tengo dos nuevos hermanos que se suman a las fuerzas especiales y este ejército será imparable. Chequen cómo se desarrolla esta increíble aventura que apenas comienza. Además de que en el canal de YouTube Carpintero Universal vas a encontrar tips de procesos de carpintería, herrería y del negocio. Sobre todo vamos a empezar a hablar de lo que significa el negocio. ¡Arrebandado!